Para Cristosal, la alianza con Médicos del Mundo es una alianza regional, no solamente es una alianza en El Salvador. Es muy importante plantear que nuestra apuesta, y compartimos esto con Médicos del Mundo, es que de la vivencia traumática que estas familias han enfrentado, un adecuado acompañamiento psicosocial, médico, político, legal, les permita incluso transformar la experiencia dolorosa a mayor fortaleza para verse en un escenario aún mejor del que se vieron obligados a huir, a alejarse por un detonante ajeno a sus voluntades. Con Médicos del Mundo también estamos muy comprometidos en la investigación, muy comprometidos en garantizar una visión integral del fenómeno de desplazamiento interno, tanto desde otros fenómenos, precisamente el de la migración forzada, como también en generar propuestas, estudios fundamentados, que puedan ser la base de propuestas de política pública a los estados de la región para atender directamente a las víctimas, lo cual es una obligación de los estados y los gobiernos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y de la región centroamericana.